El territorio indígena Alto Laguna se encuentra en el sector de Bahía Draque, en el Cantón de Osa, en Punta Arenas. A pesar de las bellezas naturales que lo rodean, uno de los principales obstáculos para el desarrollo de sus habitantes es la falta del servicio eléctrico en el centro de población. Por ese motivo, en reunión este jueves 17 de febrero en el Salón de la Comunidad del Territorio Indígena, el Instituto de Desarrollo Rural reafirmó su compromiso de desarrollar las obras para llevar electricidad. Hasta esta localidad, con el apoyo técnico del Instituto Costaricense de Electricidad. Se trata de una inversión de 267 millones de colones. La iniciativa para llevar electricidad hasta este territorio habitado por indígenas nobe beneficiará a unas 420 personas de forma directa e indirecta. Actualmente, la Escuela de la Comunidad trabaja con paneles solares. Sin embargo, en las casas de habitación y negocios locales carecen en absoluto de la posibilidad de contar con electricidad. El proyecto iniciará en los próximos meses y quedará concluido en el segundo semestre del 2022. En el encuentro con dirigentes locales, quienes se reunieron en el Salón Comunal del Lugar, participaron junto al presidente ejecutivo del INDER, personal de la oficina de la institución en Osa, y representantes del Instituto Costaricense de Electricidad. Ambas instituciones trabajan de forma articulada para desarrollar el proyecto, cuya construcción iniciará este año según la programación, una vez que se adjudique. Adicionalmente, también participaron miembros de la Asociación de Desarrollo Integral de Alto Laguna y habitantes de la comunidad interesados en darle seguimiento al proyecto. Para el desarrollo de esta iniciativa, se ha contado con el apoyo de otras instancias, como el Consejo Cantonal de Coordinación Institucional de Osa, la Municipalidad de ese Cantón, Comisión Local Indígena y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. En el caso del área de Osa, las cuales aportan asistencia técnica y seguimiento, el proyecto también ha sido respaldado por el Consejo Territorial de Desarrollo de la Península de Osa. Gracias por ver el video.